Buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros, soy alumno de la institución educativa Aplicación Secundaria, estoy participando para un proyecto Defensive 2020 denominado el generador de energía eólica casera, teniendo conocimiento de que en algunas zonas rurales no lleva a la electricidad o no tiene acceso, hemos creado un proyecto para solucionar sus problemas aprovechando el viento y todavía es casero, para crear el proyecto hemos utilizado cartón para poder crear la manjeta de la casa, los cables conductoros de electricidad que son de aluminio, el celeste el celeste es el negativo y el rojo es el positivo, algunos engranajes para poder hacer el multiplicador de velocidad y usamos un motor para hacer la función de dinamo en vez de introducir corriente eléctrica para generar movimiento, introducimos movimiento para generar corriente eléctrica acá tenemos algo parecido, se pueden ver que dando la vuelta produce corriente eléctrica para poder prender el foquito, el diodo LED ¿Cómo funciona nuestro proyecto? Nuestro proyecto funciona cuando el viento choca en las hélices o aspas y este movimiento se llama energía eólica, la energía eólica se va a nuestro multiplicador de velocidad, que este aumenta la velocidad del movimiento a nuestro dinamo y el dinamo genera la suficiente energía para poder prender un diodo LED para nuestra vivienda y acá mostramos como funciona, cuando estas giran el diodo LED se enciende y como va a estar en movimiento va a quedar encendido por más tiempo Estas son algunas fallas que hemos tenido en nuestro proyecto cuando hemos puesto las aspas de frente al dinamo las aspas giraban pero no lo suficiente para generar energía y por eso hemos tenido que investigar y hemos dado a la conclusión que para poder generar energía tenía que tener más velocidad y por eso hemos creado nuestro propio multiplicador de velocidad y si cumple su función y genera la suficiente velocidad para poder generar energía se verificó la solución tecnológica a partir de la problemática de algunas zonas rurales donde carecen de energía o no tienen acceso nosotros aprovechando la energía eólica a través de este mecanismo podemos iluminar una vivienda ¡Gracias!